Bien, atención, tenemos información en vivo con Joaquín Luna, porque la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico ha realizado operativos importantes. Joaquín, buenos días, cuéntanos. Edmundo, el operativo empezó cerca de las 21 horas cuando un cargamento de drogas fue descubierto en medio de unos equipajes que salió de España. En estas circunstancias, la policía es un patrullaje rutinario que hace generalmente, o mejor dicho, un control rutinario que hace generalmente a los vuelos de Europa, descubre esta droga que estaba en medio de almohadas. Estamos hablando de metanfetamina, más conocida como la droga cristal. Hasta esta hora, aún no se conoce la cantidad exacta. Lo cierto es que ya están instalaciones de la Felsen, se va a hacer el pesaje. Hay cuatro personas que están arrestadas y que seguramente después de la toma de declaraciones, el fiscal va a tomar la determinación de aprenderlos o dejarlos de repente con cese de arresto. Pero esta droga fue hallada en medio de almohadas, en equipajes que salieron de España y que fueron descubiertos en el control rutinario que hace la Felsen en el aeropuerto internacional de Viruiru. Bueno, Joaquín, muchísimas gracias por la información. Bueno, es el informe preliminar que se tiene todavía al respecto de este caso que ya está en investigación por parte de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Joaquín Luna. Operativos por parte de los antidrogas en el aeropuerto. Resultado, lo que usted acaba de escuchar hace un momento, este cargamento que se descubre escondido en estas almohadas y estamos ahora con el doctor Mejía, el fiscal a cargo. Joaquín. Efectivamente, toda la noche y la madrugada estuvieron trabajando los policías de la FLN como también la Fiscalía de Sustancias Controladas. Fiscal, ¿ya se logró hacer el pesaje o la calidad de esta droga? Buen día. Buen día. Sí, evidentemente el Ministerio Público, juntamente a la Policía, ha terminado, ha concluido el pesaje, la cuantificación de la sustancia controlada, dando como resultado más de 65.000 pastillas que han sido secuestradas en un operativo que se realizó en el aeropuerto Viru-Viru, donde esta droga se encontraba camuflada en almohadas que venían del país de España a Santa Cruz. ¿Quiénes son los dueños de la droga o quiénes llevaban esta droga? La empresa que envía es una empresa que se encuentra en España y la tesis que maneja el Ministerio Público es que tenía como destino la ciudad de Santa Cruz, que era una empresa courier, que los dueños de esta empresa también tienen antecedentes penales por narcotráfico. Entonces el Ministerio Público ha analizado esa situación y ha procedido a la aprehensión de tres ciudadanos, que han ido al momento de reclamar la sustancia controlada. Las tres personas aprehendidas fueron al aeropuerto Viru-Viru a retirar los equipajes. Así es, las bolsas, fueron bolsas que fueron encontradas en el lugar y fueron estas personas a retirar el equipaje. ¿Qué va a pasar con estas tres personas o cuatro personas aprehendidas? El Ministerio Público ya ha realizado todos los actos investigativos con relación a esta etapa y va a formalizar en las próximas horas la imputación formal contra los ciudadanos aprehendidos. ¿Son varones, son mujeres? Son dos personas de sexo femenino y un varón. ¿Se va a solicitar a España que se haga algún operativo con respecto a este caso? El Ministerio Público trabaja con otras naciones y también va a solicitar la correspondiente cooperación internacional. ¿Intervenga la casa o la empresa que ha hecho el envío de esta droga a Bolivia? Justamente por estrategia jurídica, el Ministerio Público va a realizar los actos investigativos pertinentes. ¿Es cierto que la metanfetamina es una de las drogas más caras en el mundo? En relación a eso, sí es una droga que ya se está comúnmente utilizando en nuestro país y el precio varía de acuerdo a cada país. ¿Cuánto es el precio en Bolivia la metanfetamina? Se tiene que, por informe policial, que la metanfetamina acá en Bolivia, de acuerdo al informe de la 1DS, que sería 30 dólares por cada pastilla. ¿Y esa teoría investigativa fiscal, cómo se iba a distribuir la metanfetamina? Eso es fruto de la investigación. El Ministerio Público va a investigar dónde, cómo, a quién se iba a destruir la sustancia controlada. No dar una, pero iba a ser aquí en Santa Cruz, en la ciudad. Exactamente. No se descarta, como es bastante sustancia controlada, que se pueda haber distribuido en los nueve departamentos o tal vez incluso traspasar otra frontera. 65.000 pastillas. ¿Estamos hablando de cuántos kilos? Más de 65.000 pastillas. Eso. ¿Cuántas almohadas? ¿En cuántas almohadas estaban? Son más de 51 almohadas que eran distribuidas en tres bolsas. Le agradecemos, sabemos que estuvieron trabajando toda la noche y la madrugada. A esta hora ya terminó de realizar el pesaje la policía y la fiscalía esta droga. Como ustedes han escuchado, más de 65.000 pastillas de metanfetamina, conocida como la droga cristal y una de las más caras en el mundo. Y entendiendo esto, Joaquín, esto del precio, además, por tableta, por pastillas, como decía el fiscal Mejías, seguramente un golpe importante económicamente hablando, de millones de dólares o de miles de dólares, a esta actividad ilícita. Nos vamos a mantener expectantes. Joaquín, ante cualquier actualización, volveremos contigo. Gracias.